¡Suscríbete! ¡Feliz año 2023! ¡Nuestros mejores deseos para ustedes! Expresó la hurraca Quien se lució con un espectacular vestido lila Y dejó ver su linda figura Magali Medina se luce en chanclas Haciendo lujosas compras en Miami Y en el amor Magali Medina está pasándola en grande en Miami Donde tiene dos departamentos frente al mar La conductora de ATV no fue sola Sino acompañada de su esposo Alfredo Zambrano Y donde la vienen pasando muy bien Sin embargo, el portal de Instarándula Una vez más la captó Magali Medina Pero esta vez la captó en chanclas Haciendo lujosas compras en Miami Lo que muchos cibernautas criticaron Debido a que la conductora de Magali TV la firme Siempre es muy fina y muy elegante al vestir No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!